Barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Barrio, siempre hay bailoteo Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Cancina de geto Cancina de geto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin a diegépto Archi indi gépto Anel get back by Go en el 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 get back by Dance in a diegépto ¡Suscríbete al canal! Barrio, siempre y bailo te va a ver María, el trago nunca falta ni la buena compañía. Barrio, siempre y bailo te va a ver María, el trago nunca falta ni la buena compañía.